TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Desmantelan banda que se dedicaba al hurto de vehículos en Colombia para venderlos en Venezuela, 19 capturados. Medellín tendrá 500 cuadrantes en 10 meses, anuncia ministro de defensa. Capturado alias Piña, exjugador del fútbol profesional acusado de pertenecer a la banda La Divisa. En el nordeste y el bajo cauca, capturados 11 supuestos extorsionistas de trabajadores mineros. Dos muertos y tres heridos por nuevos enfrentamientos entre combos en Belén. Balaceras también dejan un herido en Belén, Altavista. Con un plantón, Comunidad de Comuna 6 exigirá mayor control a los enfrentamientos entre bandas de robledo por control de rentas ilícitas. Gobernador califica de incursión guerrillera los disturbios de ayer en la Universidad de Antioquia. 140 familias desplazadas entregan hoy documentación para reclamar restitución de sus predios en el Bajo Cauca y el Urabá Antioqueños. Empleados de la Alcaldía protagonizan cacerolazo en contra de la Administración Municipal. Reclaman prima de vida cara y aumento salarial. Gobierno anuncia esta tarde segunda fase del programa de vivienda. Serán otras 100 mil, aunque no gratis. Consejo analiza el lunes proyecto para construir 2.900 viviendas de interés prioritario en la Loma del Padre Marianito en el Poblado. Planeación Municipal entrega a la Fiscalía información sobre 71 de los supuestos proyectos ilegales detectados en la ciudad. Nacional e Itagüí, con lo mejor de sus nóminas para comenzar los cuadrangulares este fin de semana. Histórica actuación del tiro con arco en Copa Mundo de Turquía, donde disputará dos finales este fin de semana. El BMX colombiano está de fiesta con la confirmación de la sede del Mundial 2016 para Medellín. Y en el postre, conozca los detalles para participar en el Festival de Balada Festivello y Bolsos para Hombre, un buen regalo para papá.